Bienvenidos a JNE Noticias. Hoy es jueves 3 de enero del 2019 y vamos de inmediato con la información. El presidente de la República, Martín Vizcarra, exhortó al Ministerio Público a que respalden a los fiscales Rafael Velabarba y José Domingo Pérez, quienes integran el equipo especial de la Fiscalía para el caso Lavallato. Estas declaraciones las sostuvo el mandatario con el propósito de que se puedan retomar las diligencias previamente acordadas con la empresa Odebrecht. El jefe de Estado señaló que este apoyo busca además que se llegue a determinar con mucha precisión y con toda la amplitud a los responsables de estos actos de corrupción. Luego de que el Ministerio Público aclarara la situación del fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones, el magistrado señaló que evalúa su situación al frente de este equipo de trabajo de la Fiscalía de la Nación. A través de un medio local, Peña Cabrera sostuvo que está evaluando tomar ciertas decisiones, pero que aún no va a renunciar. Además señaló que esta situación del Ministerio Público es complicada y crítica. Luego de que el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaberry, planteara que el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público pasara directamente al pleno y sea exonerado del debate en las comisiones, Fuerza Popular anunció que no respaldará tal iniciativa del titular del Legislativo y sostuvo que el proyecto tiene que verse en la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia con la celeridad del caso. A través de su vocero Carlos Tubino, la bancada de Fuerza Popular indicó que vivir en democracia es respetar la Constitución y las leyes. No obstante, el legislador evitó señalar si es que su bancada está a favor o no de declarar en emergencia el Ministerio Público. Por segundo día consecutivo, los trujillanos salieron a las calles para protestar contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, debido a la intención de remover a los fiscales que investigan el caso Lavallato y que finalmente fueron repuestos en sus cargos. Los trujillanos apoyaron la declaratoria de emergencia del Ministerio Público. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí con las informaciones. No se olvide de seguirnos en nuestra página web www.jne.gov.pe y en nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Hasta la próxima. ¡Gracias!